Y yo agarré, me fui para el seminario y el padre Luis me llevó para allá. Después me llevó José Omar, yo de acuerdo, y tía Hortensia, me llevaron para el seminario. Y llegué para allá sin saber nada, sin conocer nada, a vivir una experiencia. Yo era un muchacho que no sabía, de humilde, de campo, que vestía con la ropa que mi mamá nos hacía, nos decía, llegar al seminario, cambiar la manera de vestir, usar pantalón, camisa. Allá tenía que vestirse usted bien, no estaba acostumbrado, nos costaba mucho. Y empecé a vivir y a estudiar en el seminario. Empecé a estudiar el primer año de propedéutico, es un año de introducción en el seminario. Yo recuerdo que los meses más duros míos en el seminario fueron los primeros seis meses. Los primeros seis meses nos colocaban a dormir en un salón. Usted imagínese este salón en cuatro partes, o en seis partes, habitaciones. Y en cada habitación tres seminaristas. Tres seminaristas, tres seminaristas, tres seminaristas y tres seminaristas. Éramos doce, éramos doce. Y los doce nos queríamos ir, porque no estábamos acostumbrados. Mi papá era de los hombres que decía a mi mamá, los hijos míos están para estudiar. Usted haga la comida y lave los platos y limpie la casa. Pero los hijos míos me los ponen a estudiar. No me los coloque ni a barrer, ni a planchar, ni a hacer comida, ni a lavar platos. Imagínese. Eso lo enseñó mi papá. Eso es para mujeres. O sea, les estoy enseñando de una mentalidad que él tenía que hoy día ha cambiado, porque hoy día hasta él lava los platos. Sí, sí, mi papá ha cambiado mucho. Mi papá ha cambiado mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo llegué al seminario sin lavar platos, sin hacer comida, sin saber lavar, sin saber planchar, sin saber nada. Cuando de repente nos dicen, bueno, vamos a hacer servicio. Servicio. Nos pasan una escoba y un coleto. Un tobo y un bicho para limpiar las pocetas y vayas a limpiar los baños. Y vayas a limpiar. Y después vamos a áreas verdes, un charapo para cortar montes. Nos salían empollas en las manos. Y eso es puro monte. Y estábamos en tiempo de lluvia y el monte crece muy rápido. Y así comenzamos. Entonces, el cambio total de que usted en la casa está acostumbrado a hacer nada, porque es flojo, porque el papá y la mamá lo consienten, y llega a un lugar que está esa situación, pues entonces a usted no le dan ganas. No le dan ganas. No quiere. Pero yo siempre pensaba en esa cita bíblica. El que encuentra una perla de gran valor, vende todas las demás. El que encuentra un tesoro en un campo, el que encuentra un tesoro en un campo, es capaz de vender todo y comprar el campo. Y siempre pensaba en eso, siempre pensaba en eso. Lo cierto es que yo siempre tuve algo que llamaba en el seminario director espiritual. Director espiritual. Y un día, en el seminario, se me quitaron las ganas de estar en el seminario. El padre Luis era director espiritual. Dios dio la oportunidad de que siempre él estuviera presente, estuviera en el seminario algún tiempo. Y yo estaba muy bravo, porque había sucedido una injusticia en el seminario. Y ese fue el motivo que yo dije, me voy del seminario. Estando miércoles de ceniza, no sé de qué año, pero fue el miércoles de ceniza. Yo era el encargado de la casa, de todos los seminaristas. Ya había pasado tiempo. Y había uno que era el encargado de la liturgia. Así como el sacristán, ¿saben? Que arregla todo lo de la misa y planifica. El sacristán pidió permiso y se fue. Y a mí no me dijo. Y yo me fui para la iglesia. Y llegó el día de la misa, llegamos a la iglesia. Y cuando estamos en plena iglesia, el rector del seminario me llama. Me dice, ¿y mis ornamentos? Para revestirse, para sacerdote, para la misa. Yo le digo, ¿dónde está el sacristán? Dijo, no está. ¿Mis ornamentos? Yo le dije, pues no los traje, padre. Me dijo, se me regresa al seminario y me busca los ornamentos. Y de ahí donde estaba, que era el pueblo, hasta el seminario eran, veinte minutos caminando y trotando eran como quince. De ir y de regresar. Y me ha echado un regaño delante de todos los seminaristas. Delante de todos los seminaristas. Y yo me fui. Y cuando iba saliendo, un señor se dio cuenta, me dijo, ¿por dónde va? Y yo le iba al seminario. No, no, yo lo llevo, yo tengo carro. Y agarró, me llevó. Cuando llegué al seminario, había un portón de tres metros de altos que estaba cerrado, no tenía llaves. El encargado de la llave era otro y yo no había llevado la llave. Yo tenía llaves del portón principal. Me tocó brincar ese portón. Para poder ir a buscar, yo me acuerdo, con otros sacerdotes, con otros compañeros seminaristas. Llegué, busqué los ornamentos y este me vine. Llegamos, celebramos la misa. Yo estaba colocando la ceniza porque ya era grande desde los seminaristas. Cuando de repente, un padre me hace aquí, un seminarista me hace aquí así. Y yo estoy colocando ceniza. Le digo, ¿qué pasó? Dijo, el rector lo llama. Yo le dije, dígale que espere. Estoy colocando ceniza. Es el momento de colocar ceniza. Me dijo, no. No dijo que lo esperara, sino que se fuera ya. Y ese día, el rector no me había llevado en el carro. Ese día me llevó en el carro. Me montó en el carro. Cuando llegamos al seminario, dejó el carro prendido. Dijo, no se baje. Mire, yo creo que jamás en la vida yo había recibido un insulto tan grande, tan grande como ese. Me dijo que no servía para nada, que me iba a votar del seminario, que era un inútil, que era un incapaz. Estaba muy bravo el rector por culpa de otro que no le llevó los ornamentos. Y me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, pero de todo. Y ahí fue cuando yo dije, voy a hacer la maleta porque me voy. Y entonces yo voy y estaba haciendo las maletas y arreglando todo. Las maletas del seminarista pues son las ropitas que usted lleva y los libritos y ya estaba metiendo todo. y me voy a hablar con el director espiritual. Le digo, epa tío, voy a hablar con usted. ¿Qué pasó? Me dijo, me voy, yo le digo, me voy del seminario. Me dijo, vamos para llevarlo. ¿Cómo? Vamos para llevarlo. Yo le dije, pero no me va a decir que me quede. Dijo, no. Aquí estamos por libertad. El que quiera se queda y el que no quiera se va. Si usted se va, váyase. ¿Por qué se va? Porque el rector me insultó. Y yo me desahogué, le dije llorando todo lo que había pasado. Me dijo, qué bueno que le hayan hecho eso. A Cristo le fue peor. Eso sí, cuando usted esté en la parroquia trabajando y cuando sea cura, si Dios le dé la gracia, algún día, a usted le van a llegar los fieles a insultarlo. A usted los fieles, los que usted le celebre a la misa, le van a llegar. Dios lo está preparando a usted para eso. Dios lo está preparando para que reciba insultos, para que reciba malos tratos. Y dicho y hecho. Eso es lo que yo he recibido. Dicho y hecho. Y aprendí que en el seminario uno no se va cuando está en crisis. En el seminario entran las fulanas crisis y uno no se va en ese momento. Tiene que dejar que el agua corra. Tiene que dejar que todas las cosas pasen para poder que usted se quiera ir. y entonces yo ya estaba por ordenarme seguía cuatro años estudiando el seminario y ya estaba muy avanzado y entonces el Padre Luis me dijo usted no puede pasar un año sin leer la Biblia. Todos los años tiene que leer la Biblia. Por eso fue que yo leí la Biblia tanto. Porque él exigía eso. Tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Y cuando ya llevaba cuatro años me dijo y tiene que tomarse un año de pastoral. Y yo le dije que es un año de pastoral. Un año donde usted se vaya a una iglesia a trabajar como seminarista o usted se vaya para su casa. Ese fue el año que él se agarró que ustedes escuchan el Padre Luis que se agarró y se fue y llamaba a una vaca pastora una vaca yo no sé qué una vaca testigo ese fue el año que él se tomó. Y él me decía tómese ese año tómese ese año tómese ese año. Y yo me fui a hablar con el Rector. Bueno le dije al Padre yo ya llevo cuatro años en el seminario voy a comenzar el 5 me voy del seminario. Me dijo ¿para dónde se va? Para mi casa. Dijo no señor usted no se va. Yo le dije claro que sí como que no. Mándeme para una parroquia me voy para mi casa. No. Me dijo el Rector el Rector muy inteligente llegó y me dijo epa le voy a hacer una propuesta. Yo le dije a ver dígame miren en México hay unas becas hay unas becas y las becas las están dando por tres años. Un mes al año usted tiene que ir a México a hacer un curso de misionología. Sería primer año de teología segundo año de teología y tercer año de teología. Si usted quiere ir a vivir esa experiencia de México habla ahora o calle para siempre y dice si me anoto yo voy. Íbamos saliendo completo en el mes de julio 16 de julio y agosto era la experiencia y me fui me olvidó el año de pastoral. Me fui a México tres tres agostos seguidos por tres años consecutivos. Ahí conocí la basílica de la Virgen de Guadalupe estaba había una pasarela y esa pasarela tenía que pasarla todos los días iba a rezar el rosario iba a ver a la Virgen de Guadalupe todos los días todos los días yo iba con otro seminarista en ese momento. Nos llevaron a conocer Coatzacoalco Toluca nos llevaron a conocer Puebla yo no sé qué tantos lugares las pirámides las culebras todo el poco de piedras que hay todo eso yo fui a conocerlo iglesia nos llevaron a conocer muchos lugares y yo emocionado porque nos llevaban cuando ya llegué al tercer año de teología era hasta el cuarto cuando usted llega al cuarto año de teología ya se acaban los estudios de nuevo el padre me dijo recuerde que tiene año de pastoral y ya cuando iba a comenzar el último año de pastoral yo hablé con el rector cambiaron el rector pero ahí yo ya no le pedí permiso yo no le dije nada le dije mire padre la iglesia pide que para uno ser sacerdote se necesita de un año de pastoral yo llevo en este seminario cuatro años estudiando en filosofía en filosofía y propedético tres años de teología y todavía no me han dado año de pastoral entonces el padre dijo si usted no necesita de año de pastoral no se lo vamos a dar el año de pastoral se lo estamos dando a los seminaristas que tienen dificultades que tienen problemas que tienen dificultades en el estudio que tienen vida social que les cuesta lo mandamos usted no lo tiene entonces no lo mandamos yo le dije entonces yo me voy me digo si usted se va después no regresa yo le dije no claro que si yo voy y regreso me dijo sepa lo que no regresa yo me fui del seminario siendo acólito acólito y me fui del seminario me faltaba un año para ser sacerdote un año y me fui del seminario no me ordenaron diácono porque ya el diácono tenía que obedecer y el acólito pues también pero no obligado y yo me fui para mi casa pero eso sí yo llegué a mi casa y entonces mi mamá triste mi papá por el piso yo no entendí mi papá estaba muy triste cuando yo me fui cuando llegué estaba triste también ellos ya habían tenido la idea de que yo iba a ser sacerdote y me trataban como sacerdote yo decía yo quiero que ustedes me valoren a mí no por ser sacerdote porque yo soy su hijo antes de ser sacerdote yo quiero que ustedes me valoren a mí no por tener el ministerio sino porque yo soy su hermano porque yo soy su familia y entonces yo agarré los ornamentos que tenía de acólito tenía los libros para rezar tenía todo y mi mamá los tenía muy guardaditos yo le dije no mamita yo a usted no le garantizo que voy a volver al seminario deme para acá los agarré y fue y se los regalé a uno que estaba en el seminario mi mamá se sintió muy mal pero yo quería a ellos enseñarles que ese año no era para que ellos estuvieran la zozobra de que si me devuelvo no me devuelvo de que si voy a ser sacerdote no voy a ser sacerdote lo cierto es que fui en ese año que hice estudié no había estudiado en universidad yo no sabía que era universidad no sabía no había estudiado en universidad pública ni privada estudié en una universidad en ese año trabajé trabajaba los fines de semana estudiaba de lunes a viernes y trabajaba de sábado y domingo trabajaba tenía que trabajar para poder estudiar mi papá no me iba no me iba a ayudar no me iba a mantener yo ya estaba grande 25 años más o menos tenía que dedicarme fajarme hacerlo todo y yo recuerdo que cuando ya los estudios del seminario aunque no son no son válidos en donde yo estudié porque no están unidos o en ese momento no estaban unidos a una universidad yo había estudiado muchas materias y había hecho una compilación de los estudios y podía hacer que me dieran dos títulos ahí me iban a dar dos títulos y si hacía otro compendio y lo mandaba a Caracas me iban a dar otros dos títulos podía tener cuatro títulos un título en educación mención filosofía un título en educación mención teología un título en filosofía y un título en teología tenía la posibilidad y cuando ya estaban para firmar los papeles para hacer los títulos se acabó el año ya yo ya estaba por entregar el trabajo de grado por hacer todo por irme a graduar no fui terminó el año y dije ahora sí me voy para el seminario ahí tuve que estrenar porque había regalado todo había regalado todo y me fui para el seminario y en ese momento cuando yo llegué al seminario el rector no le gustó y miren lo que me dijo uno de los formadores me dijo y usted quien se cree se sale del seminario cuando quiere y se viene para el seminario cuando quiere no señor pero lo único bueno es que desde ese año en el seminario de varinas se instauró el año de pastoral hoy día todos los seminaristas tienen un año de pastoral porte bien porte mal tenga las cualidades o no lo mandan año de pastoral y es una ventaja el año de pastoral es necesario mis compañeros se ordenaron fui a la ordenación de ellos compartí con ellos y un día fui a la ordenación de uno por andar por ahí en las ordenaciones una viejita se me acercó y me dijo ay usted era el seminarista que yo ayudaba yo le dije como así si yo mandaba comida para el seminario para que usted comiera arroz pero usted un pote de humo no hizo nada se salió usted no sirvió para un carrizo y que hace aquí el día que me ordené esa viejita fue a besarme las manos el día que me ordené fue a besarme las manos y a pedirme perdón por lo que había dicho el día que me ordené llegué para el seminario no me querían aceptar porque yo no había no me dieron el permiso entonces yo dije me voy yo me había retirado y entonces yo le dije al rector bueno padre si usted no me quiere aceptar aquí me voy para otro seminario pero yo estoy aquí y yo tengo los papeles donde están las notas donde está todo un informe que ustedes dieron antes de yo salir que no tengo ningún problema el rector habló con los formadores y votaron creo que eran como como siete votaron cuatro que sí y tres que no lo cierto que yo ingresé y ahí me mandaron a trabajar con un sacerdote con el padre este Robert un sacerdote de año de pastoral no crea que yo iba a entrar al seminario y una vez no me mandaron a trabajar en una pastoral entonces lo que yo me demoré el seminario fue un poquito más porque me mandaron un año de pastoral y después me mandaron otro año de pastoral y con el padre Robert aprendí la labor social por eso es que nosotros ahí en la parroquia ahora hacemos la joya solidaria porque el padre Robert me enseñó a hacer la comida el padre Robert era un hombre que medía casi dos metros casi dos metros y era un hombre muy valiente muy guapo valiente se paraba en la mitad de la calle y no había gas en el pueblo decía aquí no pasa ningún carro hasta que llegue el gas y venga para acá y la gente le paraba al lado y nadie pasaba y le traían el gas vamos a hacer una comida salía con una pedazo de olla a buscar verduras a buscar este plátano yuca topocho a buscar de todo a buscar carne y hacíamos la sopa salíamos con el pueblo era un hombre muy valiente era un hombre muy 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 arreglado y yo aprendí eso con el padre Robert aprendí eso con el padre Robert y estuve con él compartiendo año y medio después de año y medio el obispo me bueno estudié y el obispo me manda a otra comunidad que era de campo había un padre que tenía la mamá y el papá y se lo llevó a la parroquia y en la parroquia el padre no estaba el papá y la mamá se quedaron ustedes conocen las plantas esas eléctricas las eléctricas saben que esa bota un humo un óxido de carbono y el papá del padre metió la planta dentro de la casa y el papá y la mamá pues el papá ya no despertó la mamá ya no despertó más y el papá quedó como dos meses en estado vegetal y también murió murieron los dos y el padre no quería ir para allá y me mandaron a mí para allá a trabajar trabajé en el campo estuve allá después me mandaron a otra comunidad y hoy día me mandaron donde yo estoy trabajando pero he aprendido a vivir en el campo he aprendido a vivir en la ciudad he aprendido a estar en todos lados